Buenos días, mi nombre es Daniela Salamanca, represento a EPM. Estamos el día de hoy en una feria ambiental, hablando un poquito de lo que va a ser, cómo de lo suficiente de los servicios públicos y las huertas caseras. De lo suficiente, qué podemos hacer del agua, de la energía, el aporte que podemos hacer desde casa al ambiente y también las huertas caseras que nos van a permitir una seguridad alimentaria en casa.